Avanza la paz con legalidad. En la CECIVI estuvimos con las organizaciones de víctimas que siguen estando en el centro de toda nuestra atención. Esta semana, muchas gracias al doctor Ramón, hicimos la entrega de materiales de construcción de una manera para un espacio multifacional en el plateado Cauca. También una inversión por más de 200 millones de pesos. Segundo, en el Caquetá, con el gobernador, entregaron más de 150 millones de pesos para la reparación a 160 de los hogares que lo necesitaban. Dentro del proceso de reincorporación para ayudar a 13.000 excombatientes a que den el paso a la legalidad, la Agencia Nacional de Tierras, a cargo de la doctora Miriam, entregó las escrituras correspondientes a un predio 197 hectáreas en la vereda El Boquerón, San José del Guaviare, el antiguo espacio territorial de El Charras. 126 excombatientes con sus familias. Este es el octavo predio que ya entregamos. Los planes de desarrollo con enfoque territorial es la estrategia para estabilizar los 170 municipios más afectados por la violencia y la pobreza. Tuvimos una sesión de Locat Paz para dar claridad sobre el futuro de 178 proyectos que ya fueron viabilizados. Hicimos las reuniones institucionales con más de 50 entidades del orden nacional, las gobernaciones, los secretarios, también los alcaldías, la cooperación internacional, el correspondiente a la subregión del Pacífico Nariñense y la que hace referencia a la serranía del Perijá y la Sierra Nevada. Y vamos cumpliendo. Hicimos una entrega absolutamente preciosa del mejoramiento y la dotación de un hospital en Barbacoas, en Nariño. Participaron la gobernación, el municipio, el Ministerio de Salud y USAID muestran cómo el PDED es de todos. Beneficio para más de 56 mil habitantes. También entregamos el mejoramiento de los tramos de dos vías terciarias. Muchas gracias a la ministra Ángela, al director Juan Esteban, en Dibuya, 1.400 millones de pesos, 11.000 campesinos beneficiados.